En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La vida cambia cuando uno va aprendiendo a vivir cada una de sus dimensiones en clave de Dios. Por ejemplo, nuestras necesidades, nuestro arrepentimiento, nuestra gratitud, y así cada aspecto de nuestra vida lo vamos aprendiendo a vivir en clave de Dios. De esa manera aprendemos el lenguaje de Dios. Vamos a dedicar esta sesión con la ayuda del Espíritu Santo al verbo ofrendar, ofrecerse. Aquí hablamos de nuestra ofrenda, pero no nos referimos a dinero, sino nos referimos a la ofrenda de nosotros mismos. Yo creo que hay un salmo, el salmo 39, que nos da una clave muy, muy clara. Yo esperaba con ansia al Señor, Él se inclinó y escuchó mi grito. Eso habla de una necesidad. Me levantó de la fosa fatal de la charca fangosa, afianzó mis pies sobre roca, y aseguró mis pasos. Esta es una súplica que ha sido contestada, que ha sido respondida. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Muchos al verlo quedaron sobrecogidos y confiaron en el Señor. Estas expresiones del salmo ya nos van llevando a otro momento. Es decir, Dios me salvó. Dios es mi salvación. Pero por eso mismo, mi presencia, mi ser, se convierte en un testimonio. Es decir, la gratitud se vuelve testimonio. Atención a ese dato tan importante porque aparece en otros momentos de este mismo salmo. La gratitud se vuelve testimonio. Si vemos a una persona dar gracias, esa persona le está dando gracias a Dios. Pero su agradecimiento es un testimonio para nosotros. La gratitud se vuelve testimonio. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Muchos al verlo quedaron sobrecogidos y confiaron en el Señor. Así que, dice este salmista, mi vida se ha convertido en un mensaje de la gloria divina. La gratitud se vuelve testimonio. Mi vida se vuelve mensaje. Mi vida se vuelve mensaje. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a los idólatras que se extravían con engaño. ¿Cuántas maravillas has hecho, Señor Dios mío? ¿Cuántos planes en favor nuestro? Nadie se te puede comparar. Intento proclamarlas, decirlas, pero superan todo número. Bueno, todo esto es una proclamación de la confianza de la que ya hemos hablado varias veces en este retiro. Pero ahora mira lo que sigue. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas. Y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Entonces yo digo, aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Ahí llegamos a la ofrenda. Entonces, ¿cómo es el camino que llega a la ofrenda? Esto nos interesa mucho especialmente a los que, por una vocación que Dios nos ha dado, queremos entregarle y le estamos entregando nuestra vida a Dios. Nuestra vida es una ofrenda. Nuestra vida. Entonces, esto nos enseña cómo ser ofrenda. El camino, ¿cuál es? Bueno, la gratitud se vuelve testimonio. La salvación se vuelve mensaje. Yo mismo me convierto en qué? Me convierto en expresión, en instrumento de la gloria de Dios. Por eso soy disponible a Él. ¿Quién puede, entonces, vivir una consagración? ¿Quién puede ser verdaderamente ofrenda? La persona que haya hecho este camino. Es decir, la persona que haya experimentado cómo se llega a la gratitud. La persona que ha experimentado que su testimonio de gratitud es mensaje para el mundo. La persona que a partir de ese testimonio, de ese mensaje, dice, aquí estoy para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. No me he guardado en el pecho tu defensa. He contado tu fidelidad y tu salvación. No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea. Fíjate cómo la consagración en el fondo no es otra cosa, sino la proclamación de lo que Dios ha hecho en mí. ¿Qué significa servir a Dios? Proclamar lo que Él ha hecho en mí. Ese es el primer y fundamental servicio que nosotros le prestamos a Dios. Proclamar lo que Dios ha hecho en mí. Incluso se puede mirar en este otro lenguaje. Es dejar fluir el río de su gloria. Hasta poético suena eso. Dejar fluir el río de su gloria. ¿Por qué? Porque Dios ha mostrado su bondad en mi vida. Yo lo he visto. Yo he visto que Él ha mostrado su bondad en mi vida. A mi vida ha llegado el río poderoso de su amor, de su gracia. La gloria de Dios ha llegado a mi vida. Ahora, ¿en qué consiste mi servicio a Dios? Es la cosa más natural del mundo. Que ese río fluya. Y eso es lo que Él hace. No me he guardado en el pecho tu defensa. He contado tu fidelidad y tu salvación. O sea que el gran trabajo que nosotros hacemos por Dios es dejar fluir su gloria a través de nosotros. Que fluya su gloria. Que se vea lo que Él ha hecho en mí. Por esa razón, el principal servicio es el ser. El principal servicio que le prestamos a Dios es ser. Y esto se nota muy particularmente en la vida consagrada. Si una persona vive para Dios y por supuesto lo vive como lo expresa este salmo con testimonio, con alegría, con gratitud. Si una persona vive su consagración así ¿Qué es lo que está haciendo? Está dejando fluir la gloria divina. Entonces nuestro primer servicio es ser. Nuestro primer servicio es ser. Porque nosotros somos, ¿somos qué? Somos testimonio de que Dios puede, de que Dios hace, de que Dios rescata, de que Dios vale la pena. Allí donde está un religioso, una religiosa, por supuesto que vive su vocación, allí donde está un religioso, allí se está diciendo, Dios vale la pena. Le estoy entregando todo a Dios. Si nosotros vemos una persona, por ejemplo, una persona que se entrega completamente a la pintura, su casa es como un inmenso taller, tiene una cantidad de obras que está adelantando, participa en congresos, en exposiciones, esta persona está metida de lleno en el mundo de la pintura. Es un gran artista. Maravilloso. ¿Qué nos está mostrando ese gran artista? Pues que el arte es muy valioso. Una de las personas que yo admiré de niño, esa admiración luego cambió con el tiempo, ya al conocer mejor al personaje, pero una de las cosas que yo admiré, una de las personas que yo admiré más de niño, fue este científico británico, Isaac Newton. Isaac Newton estaba metido de lleno en las matemáticas, en la física, en la experimentación. Estaba metido de lleno, de lleno en eso. Y estaba tan metido de lleno que él, por ejemplo, no se casó. Estaba dedicado a su ciencia, su ciencia. En un momento dado de mi vida, cuando tuve como esa especie de olvido, de distanciamiento de Dios en mi juventud, porque empecé a idolatrar la ciencia, ahí sí que más Newton era un gran referente para mí. Porque yo veía lo valioso que era la vida de un científico, sobre todo lo valioso que es la ciencia. No es que Newton se entregó por completo a la ciencia. El celibato de Newton de alguna manera habla de lo valiosa que es la ciencia. Y tenemos otros casos así. Hay un matemático húngaro muy famoso en el mundo de las matemáticas, un matemático llamado Paul Erdős. Y Paul Erdős lo llamaban el monje de las matemáticas. Ese sí practicaba los votos matemáticos, porque dinero prácticamente no tenía, un mínimo, un mínimo de dinero. Además, él ofrecía muchos precios, muchos premios en dinero. No era un hombre apegado al dinero en absoluto. Nunca se casó. No se conoció de él ni novia ni ninguna relación afectiva romántica con nadie. Nunca se casó. ¡Entregado! La matemática, la matemática. El monje de las matemáticas le llamaban. Paul Erdős. Murió no hace mucho. ¿Qué está mostrando Paul Erdős? ¿Qué está mostrando Isaac Newton? ¿Qué está mostrando? ¿Qué es tan valiosa la ciencia? ¿Qué es tan valiosa la matemática que vale la pena entregarse a eso? Nuestro primer servicio es ser. Si estamos, si somos de Dios, si entregamos nuestra vida a Dios, el hecho de que nuestra vida esté entregada a Dios, está mostrando qué grande es Dios, qué grande es lo que Dios hace, qué grande es lo que Dios puede, qué grande es lo que Dios merece. Frente a la grandeza de esa ofrenda nuestra, fíjate qué chicas se quedan otras ofrendas. Dice, tú no quieres sacrificios ni ofrendas y en cambio me abriste el oído. entonces yo digo, aquí estoy para hacer tu voluntad. De tal manera que ante ti, Señor, que me has dado todo, que has provisto en todo, que me has cuidado de tantas maneras, que me has guiado con tanta paciencia, yo qué te puedo dar a ti, qué te puedo dar. Dice una canción, qué te puedo dar que no me hayas dado tú. Qué te puedo dar, Señor, qué te puedo dar. Cualquier cosa que yo le dé al Señor es demasiado poco. Le voy a dar lo más valioso que yo tengo y lo más valioso que yo tengo y que yo le puedo dar soy yo. Esa es la ofrenda. Entonces, ¿quién puede llegar a la ofrenda? ¿Cuál es el paso para llegar a la ofrenda? Es como una gratitud elevada al infinito. Es que todo lo he recibido de Él. Mira las palabras que preceden aquí. ¿Cuántas maravillas has hecho, Señor Dios mío? ¿Cuántos planes en favor nuestro? Nadie se te puede comparar. Intento proclamarlas, decirlas, pero superan todo número. Superan todo número. Intento proclamarlas, decirlas, pero superan todo número. Entonces, de aquí aprendemos cuáles son las condiciones para una vida consagrada. Y esto le sirve a uno no sólo para mejorar su respuesta vocacional, sino hasta cierto punto para evaluar el camino vocacional de otras personas, que es algo que también nos toca en las comunidades. Todo parte, todo parte de la gratitud de la que ya hemos hablado. Una persona que se siente agradecida, agradecida, tiene que partir de ahí. ¿Qué otro ingrediente tiene que haber para que una vida consagrada se sostenga? Tiene que haber gratitud. Segundo, tiene que haber fascinación. O si te gusta otra palabra, admiración. Mira, cuántas maravillas has hecho, Señor Dios mío. Cuántos planes en favor nuestro. intento proclamarlas, decirlas, pero superan todo número. Entonces, la persona que quiera vivir su consagración tiene que pasar por una inmensa gratitud y tiene que pasar por una gran fascinación. Una gran fascinación. Tercero, primero gratitud, segunda fascinación, tercero, tiene que haber generosidad. Los corazones mezquinos no entenderán nada de esto. Como de costumbre, volvemos a la comparación con los afectos humanos. ¿Qué tal un hombre que le dijera a su novia o a su futura esposa le dijera yo quiero amarte con todo mi ser el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el sábado y el domingo? De inmediato esa mujer va a decir un momentico, un momentico y ¿qué pasó con el viernes? No, no el viernes no, el viernes es un paréntesis. Viernes yo descanso un poco, viernes no prometo que te voy a amar el viernes, el viernes es para mí, el viernes es distinto, el viernes no es para ti. Esa mujer no se siente amada ni le interesa seguir con esa relación. Entonces, hay una generosidad, hay una generosidad que brota de lo anterior, esto es como una cadenita, gratitud, gratitud, fascinación, generosidad, generosidad, tiene que haber una generosidad, generosidad que significa totalidad, totalidad. Lamentablemente hemos conocido el caso de sacerdotes que miran su consagración de otra manera. Eso no me gustó, eso no me gustó de Irlanda, muchos sacerdotes veían su sacerdocio como una carrera, como cualquier carrera. Suelen utilizar en inglés la expresión retire, para decir la persona que ya está retirada, que ya está jubilada. ¿Y qué hace el sacerdote retired? Retired priest, ¿qué hace? Pues su gran deseo de todos estos retired priest era jugar golf y encontrarse con los amigos. Ya yo trabajé, ya trabajé, ahora lo que queda es golf y golf y golf y golf. Y si queda tiempo, más golf o si no los amigos. en una diócesis de Colombia me encontré algo parecido, sacerdotes ya con planes muy, muy estructurados de cuándo iban a dejar el sacerdocio, así descarados, cínicos, cínicos. Yo voy a trabajar, yo le trabajo a la diócesis, claro, el que dice yo le trabajo a la diócesis y me retiro, o sea, abandono el sacerdocio en tal año, eso es una bellaquería. Esa es una cosa asquerosa, pero fíjese lo que está pensando esa persona. Lo que está pensando es que de aquí a allá lo que pueda ahorrar, lo que pueda reunir y como yo solo no me voy a quedar, entonces pues toca ir preparando con quién voy a vivir después de eso, entonces toca ir calentando motores, haciendo ahorritos esa es la asquerosa bellaquería a la que se llega cuando la ofrenda no es generosa, entonces uno se está midiendo, se está midiendo, usted acuérdese siempre de ese novio que le dijo a la novia te voy a querer lunes, martes, miércoles, jueves, sábado y domingo, ella no se siente querida, entonces la consagración, la ofrenda, la ofrenda siempre es gratitud, fascinación, generosidad, nos falta todavía otra, observa lo que dice este Salmo 39, dice, no me he guardado, no antes de eso, he proclamado tu salvación ante la gran asamblea, no he cerrado los labios, tú lo sabes, no me he guardado en el pecho tu defensa, he contado tu fidelidad y tu salvación, no he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea, oye, ¿por qué insiste tanto en eso? Probablemente porque no es tan fácil, probablemente porque no es tan fácil, a veces uno se siente ridículo, a veces uno se siente avergonzado, entonces se necesita valentía, se necesita audacia, me gusta la palabra audacia, entonces el camino de la ofrenda, la ofrenda de uno mismo que es la que nos interesa aquí el camino de la ofrenda de uno mismo como funciona con esas cuatro palabras, veratitud, fascinación, generosidad y audacia. hay una frase que me parece que me parece que es de Chesterton, me parece que dice el primer deber de todo hombre enamorado es ponerse en ridículo, esa frase extraña tiene ese señor, el primer deber de todo hombre enamorado es ponerse en ridículo, fíjate que la persona que expone sus sentimientos se arriesga, el que expone sus sentimientos se arriesga, por eso también hay otra frase que dice amar es volverse vulnerable, porque el amor que se ofrece lleva consigo tu corazón, tu ser, cuando de verdad amamos y cuando de verdad expresamos el amor es como lo de Cristo con Santa María Margarita Lacocq, es como el que saca el corazón y dice aquí está y qué pasa si no es recibido y qué pasa si es recibido mal, si es maltratado, si es recibido con burlas, amar es volverse vulnerable y si amar es volverse vulnerable servir a Dios en público, servir a Dios en la gran asamblea la gran asamblea de los judíos pues representa alguna de las asambleas litúrgicas que ellos tenían porque esos eran los momentos en que se reunían en gran asamblea la gran asamblea del antiguo testamento que es en el nuevo testamento es la iglesia es la iglesia entonces voy a presentarle al señor mi vida esa parte no es tan difícil voy a ofrecerme ante Dios voy a ofrecer a Dios ante la gran asamblea eso si es más complicado porque ya vemos lo que le pasa a la persona que se ofrece a Dios ante la gran asamblea algunos lo reciben con cariño bueno es tu opción Dios te bendiga adelante otros lo reciben con burla con insultos entonces yo pienso en lo que es un alma consagrada y pienso que consagrarse a Dios pues es obviamente darle lo que tenemos por eso se habló de generosidad de hecho darle todo lo que tenemos esa es esa es nuestra ofrenda darle todo lo que tenemos y tú pones todo lo que tienes así como en una bandeja pero a la vista de la gran asamblea y hay gente que ataca hay gente que se burla Cristo dijo llegará un momento en el que quien los mate pensará que le está dando la gloria a Dios hasta ese extremo llega la oscuridad entonces consagrarse a Dios es entregar la vida toda la vida en frente de la gran asamblea y esto que significa significa que habrá quien entienda y habrá quien no entienda y habrá quien se burle y habrá incluso quien maldiga antes de de tanta presencia que me ha tocado hacer en las redes sociales yo no tenía esto tan claro yo veía siempre el tema de los insultos los maltratos la persecución siempre lo veía como una cosa lejana por allá en Nigeria en Siria en Irak maltratan a los cristianos por allá o en otras épocas por allá en algunas islas del pacífico o el imperio japonés maltrata a los cristianos pero cuando uno entra en las redes sociales donde está muchas veces la gran asamblea entonces ahí pasa de todo ahí pasa de todo gente que insulta gente que se burla gente que calumnia gente que maldice hubo una época muy fea eso fue hace como cuánto unos 5 años 4 o 5 años estaba creciendo bastante mi canal de YouTube estaba creciendo mucho y hubo una época que fue muy incómoda porque prácticamente todos los días aparecía alguien así como les estoy diciendo maldiciéndome así maldito maldiciéndolo uno claro uno se da cuenta que Dios defiende y uno se da cuenta que que Dios de verdad es nuestro escudo pero que el ataque existe existe y el insulto y la exclusión la exclusión existe por eso eso se necesita valentía se necesita audacia entonces repasemos como es el camino de la ofrenda el camino de la ofrenda empieza por la gratitud si usted quiere evaluar una vocación empiece por preguntarse esto mire aquí sin costo adicional les hago el curso vocacional hagas esta pregunta esta persona está agradecida con Dios ahí parece la pregunta como más elemental ¿no? pero hagamos el camino esta persona está fantásticamente colosalmente impresionantemente agradecida con Dios esto se parece mucho yo siempre hago las comparaciones ya ustedes saben con el amor humano si usted ve una persona que se va a casar bueno y ¿por qué te vas a casar? pongámosle un nombre a la muchacha digamos Rosana por decir algo ¿usted por qué se va a casar con Rosana? no me parece que si está bien uno queda preocupado si así empieza ese matrimonio no me parece que está bien si creo que pues es una buena mujer si yo pienso que pienso que puede salir bien no ese matrimonio queda uno muy asustado con ese matrimonio como contaba mi maestro de novicios de un matrimonio que supuestamente a él le tocó celebrar y entonces le preguntaba al señor Rudecindo que se iba a casar con Rosana Rudecindo ¿aceptas a Rosana en la salud y en la enfermedad en la pobreza y en la riqueza para amarla y respetarla todos los días de tu vida? se queda callado segunda vez Rudecindo ¿acepta usted a Rosana como esposa para amarla y respetarla en la salud y en la enfermedad en la pobreza y en la riqueza todos los días de su vida? Rudecindo si usted no responde no hay matrimonio el matrimonio lo hace el consentimiento tercera vez le pregunto esa historia contaba mi maestro en ovicio yo nunca supe si era verdad o mentira Rudecindo acepta a Rosana como esposa para amarla y respetarla todos los días de su vida salud enfermedad pobreza riqueza por fin responde el hombre a la tercera toca ¿qué futuro tiene ese matrimonio? toca no, eso no es matrimonio entonces lo mismo pasa con la ofrenda a Dios la ofrenda solo puede venir de la generosidad y por eso hay una quinta palabra que debemos agregar a ver hemos dicho gratitud fascinación ¿cuál era la tercera? generosidad valentía o audacia la quinta palabra nos la da San Pablo alegría entonces hay que ver si se cumplen todas esas palabras hay que ver si se cumplen si hay alegría entonces ¿qué tiene uno que evaluar? mire aquí está esta chica que quiere entrar a la comunidad uno tiene que conversar obviamente con la persona y tiene que darse cuenta cuál es la historia de fe de la persona y rápidamente tiene que empezar cómo ver cómo evalúa ver cómo evalúa si hay gratitud esta persona está agradecida con Dios o está haciendo un negocio con Dios esta persona está agradecida eso se nota la persona alguien decía que eso se entiende muy bien en este retiro que el amor es como la tos oiga esa comparación que sirve mucho para este retiro el amor es como la tos no se puede esconder mucho tiempo entonces si usted es una persona no digo tosuda porque tosuda es otra cosa si usted es una persona que tiene tos así como me pasa a mí a veces por reflujo y bueno por lo que sea usted no puede esconder mucho tiempo su tos eso tarde o temprano la tos sale porque sale lo mismo pasa con el amor el amor sale porque sale ahí está la tos entonces usted tiene que preguntarse donde se le ve el agradecimiento a esta persona y que esté agradecida con Dios ese fue un error vocacional que cometieron varias comunidades femeninas que yo conozco y no me pidan nombres porque no le voy a decir pero varias que yo conozco cometieron ese error ¿por qué? porque algunas de las chicas se habían educado en colegios de las hermanas entonces mire estas expresiones no esta niña nos conoce desde que era una gotica si esta niña nos conoce nos quiere eso ella ha sido siempre fue muy amiga de la madre Teodora y fue muy amiga de la madre no sé cuánto y ella en vacaciones se venía para acá y pasaba una semana aquí y ella ayudaba a hacer el mercado y ayudaba a pelar las papas y le rendía pelando las papas le rendía todo eso puede ser puede no ser eso no es garantía de ofrenda ay y que más pelaba no pues pelaba también la zanahoria era muy buena pepino con hombro lo pelaba muy bien pero que más pelaba finalmente peló el cobre finalmente peló el cobre es que lo que interesa no es que la niña sea súper amiga de las monjas lo que interesa es que esté súper agradecida con Dios eso es lo que interesa no que le guste estar porque es que uno puede estar en un convento y uno puede buscar a las monjas por muchas razones hay personas que buscan estar con las religiosas entre otras cosas porque no se aguantan en la casa entonces una persona que no se aguanta en la casa y que busca a las religiosas no por eso tiene vocación está buscando un escampadero eso es lo que está buscando pero uno no se queda en un escampadero a vivir uno se escampa ya dejo de llover me voy entonces por eso estamos dando este que es el camino franco que es la vía real de la consagración lo primero es que la persona está agradecida con Dios por eso hay otro salmo que dice como pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho la persona tiene que estar agradecida bueno ya con eso hay garantía de consagración no hay que dar un paso más tiene que estar fascinada y la fascinación en que se nota se nota en las palabras porque Cristo dijo de lo que abunda el corazón habla la boca entonces se nota en las palabras ustedes cuando hablen con candidatas para su comunidad sigan estos criterios yo les exhorto así cariñosamente y fraternalmente sigan estos criterios usted mire la fascinación como se nota la fascinación por ejemplo tengo una amiga que está súper enamorada en este momento de su vida está súper enamorada una chica joven está muy bien está en la edad la edad de merecer decían está en la edad de merecer está súper enamorada su novio se llama Santiago entonces eso es muy lindo es muy lindo hablar con una persona así eso es muy lindo porque entonces usted está hablando del cambio climático o está hablando de la estación que van a montar los chinos en la luna porque van a montar una estación en la luna no sé si van a montar gente allá parece que sí entonces se habla de distintos temas se habla de las tendencias en redes sociales los chinos en la luna se habla de la profundidad de los océanos la soledad de las almas tristes la tristeza de las almas solas se habla de todos los temas y la persona normal pero hay una tecla en el momento en el que usted pronuncia la palabra Santiago se transforma la mirada le cambia el rostro se le ilumina y el problema no es nombrar a Santiago el problema es después quien habla de otra cosa porque ya no quiere hablar sino de su Santiago así le pasó a un compañero mío éramos grandes amigos bueno seguimos siendo amigos pero fuimos muy grandes amigos en el colegio y él se dio una enamorada pero impresionante yo ni me acuerdo como se llamaba la muchacha esa y él la ponderaba y la ponderaba es que no hay como ella supongamos que se llamara Olga yo no me acuerdo como se llamaba y la ponderaba y la subía la entronizaba la dejaba allá un día conocí a la tal Olga yo dije no pero que que será lo que le ve no que desastre no me pareció pero sí claro el enamorado no era yo no me pareció ni bonita ni inteligente ni amable ni nada tenía así una voz bonita para cantar eso sí cantaba muy bonito bueno pues la contrato como cantante pero hasta ahí entonces ¿qué pasó? pasa que cuando una persona está fascinada tiene su tecla entonces cuando ustedes tengan diálogos vocacionales ustedes tienen que ser pianistas tienen que tocar distintas teclas la situación política del mundo el frío de los océanos la cara oculta de la luna Santiago si la persona se transforma cuando le llega a su Santiago esa es la tecla ¿qué es una persona consagrada? es la persona que tiene una tecla que se llama Jesucristo se llama Jesucristo y mi amigo que les conté mi amigo después de que se nombraba a la que estamos llamando aquí Olga después de que se decía Holguita ya la conversación no podía salir de ahí entonces necesitamos gente fascinada por Jesucristo fascinada por Jesucristo agradecidas personas agradecidas con Jesucristo fascinadas con Jesucristo tercero generosas la generosidad si no hay generosidad no hay nada tiene que haber generosidad generosidad que se expresa bellamente con la expresión del Salmo ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? es decir que la persona siente que hay que hacer algo que hay que dar algo tú no quieres sacrificios ni ofrendas en cambio me abriste el oído no pides sacrificio expiatorio entonces yo digo aquí estoy como está escrito en mi libro para hacer tu voluntad generosidad generosidad ¿qué es lo contrario de la generosidad? lo contrario de la generosidad no es la tacañería bueno la tacañería es contraria pero en este contexto que estamos hablando lo contrario de la generosidad es el negocio la negociación contaba mi maestro de novicios ahora me estoy acordando mucho de él fíjese cuando uno llega viejo empieza a acordarse cosas de joven yo tenía 20 años cuando hice el noviciado contaba mi maestro de novicios de un muchacho muy inteligente como muy sano una familia muy católica esos son elementos buenos eso habla bien de una posible vocación y este muchacho en una de las conversaciones vocacionales le preguntó al maestro se llamaba pastor pastor Prada se llamaba él bueno entonces le preguntó al padre pastor sobre dónde estábamos nosotros los dominicos y entonces comenta entonces comenta el padre pastor pues que estamos prácticamente en todos los continentes estamos en Australia en Asia en África en América en tantas partes en Europa están en Europa están en Europa le quedó sonando lo de Europa y tienen estudios allá en Europa sí claro tenemos la universidad Santo Tomás que es conocida como el Angélicum en Roma tenemos otra universidad en Suiza que se llama el Albertinum que queda en Friburgo de Suiza tenemos presencia en la facultad de teología de la Universidad Católica de París muy bueno muy interesante yo como que me estoy sintiendo cada vez más dominico para no alargarle mucho la historia básicamente este muchacho lo que quería saber era en cuánto tiempo desde que uno entrara a dominico lo mandaban a estudiar a Europa ese es un negocio es decir yo me hago dominico me porto bien me porto bien me porto bien para alguna de esas grandes universidades me voy para Roma me voy para Friburgo me voy para París me voy para Salamanca una gran universidad me voy para Valencia bueno todas esas centros de estudios que tiene la orden ahí me voy para allá y eso es maravilloso y allá están todos los estudios allá está todo y todo funciona y todo todo muy bien y él nos contaba eso él nos echaba historias vocacionales para que aprendiéramos y para que evaluáramos nuestra propia vocación claro la pregunta que él quería que nos hiciéramos era yo por qué estoy yo qué estoy buscando realmente y eso se nota en la generosidad este hombre dice tú no quieres sacrificios ni ofrendas en cambio me abriste el oído no pide sacrificio expiatorio entonces yo digo aquí estoy para hacer tu voluntad es la generosidad y por eso no pone condiciones una señal pésima señal antivocacional es la persona que está poniendo condiciones y y dónde me van a mandar bueno pues nosotros tenemos una misión en Riohacha y todos los que van a la misión de Riohacha los mandan luego a Europa señor consígase un trabajo ahorre su plata y váyase para Europa que es lo que usted quiere ya eso es lo que usted quiere y hay mucha gente que se fascina porque resulta que la vida religiosa como en una especie de cumplimiento de lo que dijo Cristo la vida religiosa muchas veces da el ciento por uno eso es verdad entonces usted que busca no pues yo busco un medio de conseguir la nacionalidad de Estados Unidos porque si ya consigo la nacionalidad de Estados Unidos ya yo me muevo por medio mundo es que ya uno con pasaporte norteamericano hágame el favor ¿a dónde no va uno con ese pasaporte? estas historias parecen exageradas no las son mira el superior nuestro de los dominicos en el mundo se llama el maestro de la orden hace unos años no el maestro actual sino hace unos años otro maestro tuvo que mandar una carta a los monasterios de Europa y que les decía eviten traer vocaciones especialmente de África y de Sudamérica eviten traer vocaciones consideren eso como una excepción que toca mirarla con mucho cuidado y con lupa ¿por qué? porque ya tenían la cantidad de casos de chicas africanas que llegaban a los monasterios de clausura por supuesto de España sobre todo y de Italia por supuesto los monasterios de clausura no están aparte de la ley civil y la ley civil dice que tú no puedes tener una persona en España si no normalizas su situación ¿y cómo se normaliza la situación? pues lo que ya sabemos residencia ciudadanía ese es el camino eso es lo normal entonces a varias de estas africanas no estoy hablando mal de África pero estoy diciendo la verdad a varias de estas africanas y voy a ser más claro a muchas de estas africanas y a un porcentaje no pequeño de chicas suramericanas ¿qué les pasaba? llegaban allá con una intensa vocación intensa el caso de las africanas era importante porque muchas de ellas ni siquiera sabían hablar español sabían hablar suahili sabían hablar árabe sabían hablar francés algunas de ellas español muy poquitas porque español se habla en muy poquitos lugares de África por ahí en Guinea Ecuatorial y algún otro sitio el español casi no se habla en África entonces había inglés francés suahili alguna de esas lenguas entonces llegaban allá con mucho acento francés pero iban aprendiendo aprendiendo y ya usted sabe dónde acaba esta historia a medida que iban mejorándose los papeles iba empeorándose la vocación los papeles muy bien y la vocación muy mal muy mal finalmente no quiere decir que no haya verdaderas vocaciones si las hay si las hay no me malinterprete no me malinterprete si hay vocaciones pero no estoy diciendo mentiras por eso el maestro les decía mírenlo como una excepción ¿por qué? porque lo contrario de la generosidad es la negociación la negociación y no está muy distinto el caso de aquellas religiosas de las cuales he conocido varias historias en mi país que entonces bueno yo tengo que estudiar lo que hemos dicho del estudio y de la profesión tengo que estudiar tengo que trabajar yo necesito realizarme yo necesito otro estudio otro estudio ya casi me sale el estudio ya casi me dice ya tengo mi cartón muy bien ya está mi cartón ya está certificado en cuanto a la vocación no sé no estoy como tan seguro y sueltan esa frase que me cae como una patada mi opción por Cristo es clara ay Dios mío ay Dios mío me acuerdo una chica que decía eso cuando se retiró mi opción por Cristo es clara tan clara que después fue y en unión libre con un señor tuvo unos hijos ahí entonces no sé cómo era la opción por Cristo será que lo llamó cristian y cristiano no sé esa era la opción por Cristo entonces ahí hay un peligro ciertamente ahí hay un peligro ahí hay un peligro porque porque la persona está negociando entonces cómo se evalúa la ofrenda se evalúa primero gratitud esta persona que le agradece a Dios la persona que viene normal normal todo normal 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 no se le nota la gratitud peligroso segundo fascinación acuérdese hay que volverse pianista y usted toca el tema de Cristo y y el tema de Cristo pasa como por encima uy será que no yo la tecla me devuelvo Cristo Cristo le toca otra melodía con otro ritmo Cristo no reacciona entonces para qué nos decimos mentiras eso no significa que no pueda ser un buen amigo una buena amiga hace unos días me visitó un fraile o mejor dicho un ex fraile me visitó allá en el convento que quería conversar tal muy bien está bien perfecto su vocación no era esa eso no significa que no tenga otro camino pero esto le sirve uno mucho de discernimiento gratitud fascinación generosidad audacia o valentía ponga la palabra que más le guste tiene que haber valentía cuál es el riesgo esto va muy unido muy unido una cosa con otra bueno tu primera obediencia o tu primera asignación llegó el momento dice el provincial vamos a enviarte a las misiones eres una persona joven dinámica hace falta tu presencia allá pero y si me enfermo y si por ejemplo pues mi hermano parece que se va a casar y si no alcanzo a llegar a su matrimonio y el bautismo de mi sobrina entonces entonces la pregunta es esa usted que riesgo va a correr por Cristo entonces ahí es donde se vuelven países de riesgo riesgo pues así que yo que le diga pues así riesgo riesgo pues ninguno si usted no va a arriesgar nada usted no es usted no es usted tiene que arriesgar algo el amor se muestra en los riesgos por eso decía Chesterton el que está enamorado no le tiene miedo al ridículo uno de mis compañeros de colegio esas historias de los compañeros de colegio otro enamorado y entonces contrató a los músicos entre ellos a Holgita pero él no estaba enamorado de Holgita sino que la contrató porque ella tenía un pequeño grupo musical ahí con otros y la verdad que ya les dije la muchacha cantaba bien entonces contrató a Holgita y sus alegres muchachos que no se llamaba así el grupo no vayan ustedes a creer entonces él contrató a Holgita y sus alegres muchachos para una serenata fíjese que contratar una serenata es hacer el ridículo sobre todo porque como se supone según las antiguas costumbres que no sé cómo estarán ahora se supone que el pretendiente tiene que cantar y hay gente tan desafinada Dios mío entonces claro contrató a Holgita y sus alegres muchachos que tocaban bien porque yo los oí tocar y la muchacha esta cantaba bonito nadie lo va a negar que cantaba bonito pero él tenía que hacer una o dos piezas él solo hombre una persona que realmente quizás para riar ganado quizás no iba más para no le daba más a vos y el hombre allá a cantar y a dedicarle pues su amor y no sé qué con unas desafinadas con unos gallos con unas cosas ay Dios mío y él ¿por qué hacía semejante ridículo? porque estaba enamorado entonces la persona tiene que correr riesgos y terminamos alegría tiene que haber alegría no se me olvida que en su primer discurso a religiosos y religiosas del Papa Francisco lo primero que mencionó fue la alegría hasta cierto punto esta vida no tiene sentido sin alegría claro que si uno se le ha apagado la alegría uno tiene que preguntar ¿por qué se le apagó? no tomar la posición cómoda de que se me acabó la alegría quiere decir que se me acabó la vocación pero bueno gracias a Dios quedó una ciudadanía que sirve no uno tiene que preguntarse por qué se acabó la alegría pero la alegría es una es una característica de la ofrenda no sé si ya cité la frase de San Pablo Dios ama al que da con alegría eso está por ahí en la segunda carta a los corintios me parece Dios ama al que da con alegría entonces con estas palabras podemos evaluar la calidad de nuestra ofrenda hay gratitud hay fascinación hay generosidad hay valentía hay alegría así se evalúa la ofrenda así se evalúa y si hay todo eso decía San Agustín dad gracias a Dios dador de todos los bienes gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos Amén